Aunque hasta el momento se descarta otro confinamiento generalizado en todo el país a causa de COVID-19, las medidas para la mitigación del virus implementadas hasta ahora podrían quedarse durante un año más, señaló el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá. Explicó que si bien la Jornada Nacional de Sana Distancia está programada para finalizar el próximo 30 de mayo, lo más probable es que algunas demarcaciones puedan reabrir actividades y otras no. Ciudad de México y zona metropolitana, sin el menor temor a equivocarme, va a amanecer el primero de junio en semáforo rojo. Aquí vamos a seguir igual, igual que la Jornada Nacional de Sana Distancia. Solamente los trabajos esenciales, todos quedándonos en casa, no hay clases, no hay espacios públicos abiertos y cerrados, todo va a ser igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quitar este manto protector de la Jornada Nacional de Sana Distancia para poder hacer evaluaciones locales. Mismas evaluaciones que vamos a hacer nosotros, no cada estado va a hacer su evaluación. Con la misma información que ellos nos envíen, nosotros vamos a decir en qué nivel del semáforo COVID-19 se encuentra cada estado. Eso es lo que representa una nueva normalidad. Hasta que lleguemos al punto en que tengamos un 70% de personas ya que hayan tenido contacto con el virus y esto pueda mitigarse más fácilmente y no lleguemos a niveles rojos, a semáforo rojo en ningún estado en nuestro país y en ningún otro país. Esto es importante. Pero para esto lamentablemente tiene que pasar lo que para unos puede ser poco tiempo, para otros puede ser mucho. Como decía Einstein, el tiempo es relativo. Yo puedo decir ahorita un año y medio para poder decir ya todos nos contagiamos al menos una vez de COVID-19 y tenemos esta inmunidad de rebaño. Y una vez que el virus se introduzca como se introdujo el de influenza, vamos a convivir con él, la mortalidad va a disminuir porque nuestro sistema inmunológico se va a acostumbrar a este nuevo virus. ¡Gracias!